Están 0 a 0, levanta el centro, Peñarol va Abel Hernández, salto nombres, piden penal, luego sobre Hernández, el tiro violento, para mí hay penales, penal, o da saque de meta, no sé que está cobrando el juez del partido, para mí iba llegando primero Abel Hernández, el juez cobra penal a favor de Peñarol, y creo que esta vez le asiste a reacción, no sé si lo va a convocar el Mar, vamos a ver si el Bar lo convoca o no, Leodán González va caminando, hizo un gesto, medio de saque de meta, medio de penal, vamos a ver, tiro penal, veremos si es revisión o no, bordeamos los 38 minutos, tiro penal, que corresponde a Peñarol. Sí, llegamos en un instante justamente por el chequeo, lo marcó muy seguro, estaba de frente a la jugada y estaba cerquita, en el mano a mano Abel Hernández con el defensor del equipo de Boston River, el anticipo de Abel, y creo que era Novi justamente que llega y que le pega en la parte posterior de su pierna. A mí si me apurás, hay dos penales en la misma jugada, hay dos penales en la misma jugada a favor de Peñarol. Vamos a ver, todavía no se autoriza, está Abel Hernández en este juego que se parece mucho, aquel juego que queríamos tanto, el fútbol, con conocimiento universal. Entra Abel Hernández, de izquierda, atajó el portero, va el rebote, gol, gol, gol de Peñarol, de rebote a Abel Hernández. Primero tapó magníficamente Silva, algunos muchachos, Boston River pide la invasión, entrando el futbolista Hernández, a su propio disparo desviado por Silva, y tocó la pelota de Abel Hernández. Créanme, el penal no le tiró bien ni mucho menos, y no dejó reconocer los méritos del portero Boston River bajo ningún punto de vista, pero no le pegó bien a Abel Hernández. Estuvo así, con gran dosis de buquidad, no perdió la calma, remató y decretó con tiro corto, seco, patente a las 39. El primer gol del partido gana Peñarol por un tanto a cero. En el trámite había sido algo más el equipo carbonero, pero Boston River amenazaba del contragolpe con la velocidad de Oliveira, el código penal del campeón del siglo, Silva da rebote, el mérito de Abel en ir a buscar y definir, para poner en ventaja a Peñarol. Cambió el ejecutante y encontró la alegría en su estadio, el Mirasol. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!